Venga, vamos a hacer un tutorial de... Podréis estar atentos que luego no os entere lo que tenéis que hacer. Crear un formulario con su formulario en Axel. El objetivo es crear... o acércate... acercarse... porque si no no va a ir a un grupo. El objetivo es crear un formulario... pero el otro no lo va a ir a ver. Acercarse con el otro no lo va a ir a ver, venga. El objetivo es crear un formulario que dé... los cursos que tenga dentro, otro formulario... con los alumnos y alumnas, que si uno recorre el pectino esconde. Uno, abre la base de datos que tiene las relaciones... Tiene la relación entre alumnos y... y curso. Que ya lo ha subido yo, ¿qué es? Bueno, tenéis que meter en... herramienta de base de datos, relaciones. ¿Vale? Esto lo que voy a tener que hacer los próximos dos días, ¿eh? Hasta el viernes que tengo el examen. Hacer tutorial. Entonces, para hacer tutorial... Tú te metes en el Word... abre la base de datos. Comprueba... que la relación está definida. Haz client herramienta de base de datos. Y luego, haz client el botón relación. Fijad una cosa, ¿eh? Cuando vayáis a una lista... Fijad, están mirando vos, tío. Cuando vayáis a una lista, si le dais a intro y a escribir... Se sigue escribiendo. Yo quiero meter una foto en medio. ¿Vale? Me voy aquí al final. Le doy a intro. Y le doy a borrar. Y borro el número. Y entonces me deja así. Te voy a meter una foto. Y para meter una foto, me tengo que ir a recorte. ¿Y el número de base? ¿No? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que el página es muy, muy, muy... Es complicado. Más rápido. No, complicado, no. No es complicado, pero es muy lento. Vamos a ver. Os sale esto. ¿Vale? Para capturar. Yo no quiero capturar. Le quito lo de nuevo. Me voy aquí. Y ahora sí le doy a nuevo. Y recorto esto. Lo copio con corto C y me voy aquí con corto Ruber. Que lo quiera hacer como David, pues lo hace como David. Que la quiera ser más chiquetita. Algo chiquetito. Ya. Lo que dice Iro. Lo que dice Iro. Que si lo quiera ser la persona discapacitada, que tenga algún problema de visión, pues lo tiene que hacer más chico. Si me metí en la página de la ONCE, hay un programa que lee la pantalla. Que lee la pantalla. Que lee la pantalla. Tómate una página web y empiezas a leer el título. Página web de la NEA. Noticia 1. Eh, Pablo Astor gana con los Spurs. Noticia 2. Y te lo va diciendo. Entonces tú te puedes mover con el teclado para arriba y para abajo. Y la noticia que quieras. Le da intro. Y se mete y la va leyendo. Le va leyendo. Y se puede hacer en otra página. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que no te diré? ¿Sabes lo que no te diré? Cierra la ventana. De relaciones. Aquí en la pestaña es crear. A ver cómo es. Crear. Esto es largo y duro, ¿eh? ¿A qué? ¿Cómo la vida? Aquí en asistente para formulario. Espérate. Aquí en asistente para formulario. Oye, salgo con rayas de silvestro. Bien. Venga. Y ahora vienen los rayos. Los rayos. Esto es nuevo, ¿eh? Ojo. Porque aquí hay dos tablas. Ojo. Por defecto. Salga a la tabla alumno. Haz clic en el botón. Con las dos pesitas. Para añadir todos los campos de la tabla alumno. Y haz clic en la lista superior. Para seleccionar y selecciona la tabla. Cursos. Cursos. Tabla. Cursos. ¿Vale? Lo voy a capturar para que no diga y luego. Carabal. 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 Acabá. Y le pongo una flecita. ¿Dónde me pongo la flecita? A ver. Flecita. Forma. Está en inicio. No está bien. Inserido. Forma. Adelante. Amigo mío. El color no le gustó nada. Y ahora otra vez. Y ahora tengo ahí un fallón. Pero un fallonaco. Porque tengo. Tabla alumno. Luego cojo tabla curso. Y el otro. Tengo un fallón de campo ahí tu mezclado. Ahora lo arreglaré. Lo voy a repetir. Lo que he explicado. Amor. Adicente para formulario. De la tabla alumno lo cojo todo. Y ahora me voy a la tabla curso. Y también lo cojo todo. Y a la día siguiente. Por curso. Por curso. En la pregunta. En el siguiente paso del asistente. Que voy a poner en cursiva. ¿Cómo desea ver los datos? Selecciona. En la lista. Con por K. Con por K. Con por K. Con por K. La canción te la puedes aprender. Aprender bien. Aprender. Palabras. Palabras. La tienes que irse trabajada. Con por K. Que va. Que va. Que va a perder. Observa. Como. Está seleccionada la opción. y ahora vamos a poner el negro ¿cómo te ha quedado? con tu negro ¿con tu negro? ¿con tu chá? ¿qué? ¿cómo? ¿por qué no es el riesgo de comer? siguiente vamos a poner panular en el paso del asistente ¿cómo desea? ¿qué distribución desea aplicar al formulario? ¿qué distribución desea aplicar al formulario? ¿qué ponemos? selecciona tabular porque lo digo yo soy profesor ¿aquí ya está? es que todo lo demás es que sobra ya aquí como nombre del formulario como alumno del formulario selecciona o escribe curso con alumno deja el nombre de su formulario igual como he dicho esto lo va a hacer solo sabiendo de dónde tiene que ver los bajos él lo hace solo ya está la 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 y ya está y ya está y ahora no pero mira el funcionamiento mira qué bonito Entonces aquí están los datos del curso, Tutor del Arctrán. Entonces aquí están los datos del curso, Tutor del Arctrán. Entonces aquí están los datos del curso de Informática 1, que hay 5 horas más. Si le doy al siguiente, si le doy al siguiente curso, 2 me sale el curso derecho. Eso lo tiene Rajoy. Y si le doy al 3, tiene los datos de 2, que son Juanes, no sé qué. Se puede poner más bonito, pero bueno, ya lo ponemos más bonito. Ahora mismo que funciona. ¿Sabes? Los alumnos de cada curso, ni más ni menos. Y no los tengo todos mezclados.